Bien, vamos a contarles que durante esta mañana autoridades sanitarias realizaron una intensa fiscalización en la avenida Centenario, esto con el objetivo de verificar que tanto el comercio como los transeúntes cuenten con los respectivos permisos según la normativa de fase 1 del plan Paso a Paso. Vamos a conocer los detalles ahora en el contacto con nuestra periodista Victoria Guerra. Victoria, adelante. Así es, nos encontramos en el centro de la ciudad, específicamente en la avenida Centenario, porque acaba de finalizar una fiscalización realizada por el Ceremi de Salud, la gobernadora provincial y también por el coronel Juan Esteban Retamal. Esto con el objetivo de verificar si se están cumpliendo las normas sanitarias, ya que comenzamos nuevamente, hoy efectivamente, hoy porque estábamos acostumbrados a los fines de semana en cuarentena, pero hoy continuamos en cuarentena. Es la tercera cuarentena que vive San Antonio y además también corroborar si las personas están utilizando los permisos correspondientes, porque ya se suma el nuevo pase de movilidad. Este llamado carne verde que se obtiene a través de la página de internet www.mevacuno.cl.gov.cl, donde se puede descargar un código QR. También nos dimos cuenta durante esta fiscalización que adultos mayores que no portan este código QR sí portaban correctamente su carnet de vacunación, lo que acreditaba que habían terminado su proceso de la campaña Yo me vacuno. Vamos a conocer las declaraciones que realizó en un punto de prensa la gobernadora provincial, Gabriela Alcalde, con respecto a esta fiscalización. Nos piden más fiscalizaciones, nosotros como gobierno estamos sumamente comprometidos con efectuarlas, sabemos que no es fácil, sobre todo cuando tantas personas hoy día sí tienen la posibilidad de movilizarse, pero también vemos cómo el adulto y el adulto mayor en general responde como corresponde y tenemos un poco más de dificultad en la gente joven, que les cuesta sacar los permisos y creer en este periodo de pandemia tan duro que estamos viviendo. Teníamos entonces a la gobernadora que enfatizaba que estas fiscalizaciones se van a realizar lo más seguido posible, ya que incluso durante el recorrido de las autoridades, los mismos peatones, los transaúntes y comerciantes, le solicitaban a las autoridades que estas fiscalizaciones se realizaran de forma a diario y en varios turnos, en varias horas, porque cuando ya las personas saben que fiscalizaron, hay un poco de relajo y salen a hacer sus compras o definitivamente a veces a pasear. Debemos recordar que esta cuarentena también ha traído coletazos en la salud mental. Y sobre eso también, justamente sobre este tema de la salud mental, lo comentó el Ceremi de Salud, George Huffner, porque le consultamos sobre si estas fiscalizaciones se van a mantener y qué responde sobre las críticas a este nuevo pase de movilidad. Y él dijo que corresponde a un poco más de libertad, con más responsabilidad y ayudar un poco a que las personas puedan desarrollar la actividad y que bajen los niveles de encierro. Por eso que apuntó este nuevo permiso a un poco ayudar a la salud mental de los sanantoninos. Hay que ser sumamente claro que el pase de movilidad viene, en este caso, a entregar mayor libertad a las personas. Es un proceso dinámico, un certificado que aquellas personas que a lo mejor están contagiadas, son casos confirmados, probable contacto estrecho, no van a poder estar habilitados. Ya, entrega mayor libertad, ayuda a lo que es la salud mental, no cambia las estructuras del paso a paso, por ende, todo lo que tiene relación a los aforos, los distanciamientos se mantienen tal cual. Pero, y por eso nuestro equipo de fiscalización va a estar, en este caso, atento a que las personas también utilicen de buena forma este beneficio que les da mayor libertad, pero como dije, también requiere mayores responsabilidades. Ya, acá, lo importante, hay que pensar que este proceso también ha favorecido la vacunación, ya durante la última semana. También el Ceremi de Salud comentó que ya San Antonio lleva sobre el 70% de la población con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Con respecto a la segunda dosis, también ya sobrepasamos el 50%. Ya es un llamado a los jóvenes que participen de la campaña. Ya estamos, según el calendario de vacunación, con la población más joven. Y los invita a que puedan asistir a los diferentes puntos de vacunación para que puedan participar de esta campaña. Esto lo declaró el Ceremi frente a una pregunta que surgió en el punto de prensa, como que los jóvenes siempre están participando en fiestas clandestinas. Lo importante, hay que pensar que este proceso también ha favorecido la vacunación. Ya durante la última semana tuvimos un incremento del 60% de personas vacunadas ya con su primera dosis, un 14% con su segunda dosis en relación a la semana anterior. Por lo cual, también esto ha impulsado y nos ha permitido retomar la senda de vacunación, en este caso, a los más jóvenes. Esta semana estamos en el grupo de los 23 a los 26 años, por lo cual todos los jóvenes acá de la provincia de San Antonio están totalmente invitados a poder vacunarse para que no solamente se protejan ellos, sino también a sus seres críos. Y finalmente, que también quiso enfatizar esta fiscalización y conversó un poco con nosotros, con la prensa, sobre las horas del toque de queda, que continúan. Hay que enfatizar que este pase de movilidad sirve solamente las horas anteriores al toque de queda. Me refiero al coronel Juan Esteban Retamal, que enfatizó que van a seguir los controles sanitarios en los puntos ya conocidos, las fiscalizaciones, pero hizo un llamado a la comunidad. Que el mayor fiscalizador es la propia persona. El único fiscalizador tiene que ser la misma persona y es la conciencia de las personas. Uno no puede estar detrás tratando de evitar, de sancionar. Acá hay que llamar a la conciencia y entender que en una pandemia, la pandemia nos ve a quien ataca. Solamente ataca y espero que no sea nuestro familiar y directo nuestro amigo. Así que este es un tema de conciencia social de nuestra provincia, en la cual tenemos que respetar las normas sanitarias que nos dicen y también la situación que amerita. Teníamos un poco en resumen lo que sucedió esta mañana. Cerca de las 11.30 horas comenzó este recorrido por la principal avenida de San Antonio. Un recorrido que fiscalizó a transeúntes, a comerciantes ambulantes y también al comercio establecido en este primer día hábil de la tercera cuarentena para San Antonio. Adelante ustedes se los estudió.